Como yo sostengo, la prostitución no es un trabajo, sino que es la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso yo hablo de un lenguaje fiolo, que maquilla y distorsiona. Porque si vos hablas de un cliente, lo sacas al varón de ese lugar violento y legitimas su espacio, ¿no? Y dices que esa mujer está vendiendo algo, cuando en realidad no vende nada porque nada le pertenece. A mí me interesa mucho hablar del tema del lenguaje. Las ONGs y el gobierno nacional y los gobiernos provinciales hablan de víctimas de trata de personas. Si vos etiquetas, yo te etiqueto a vos como víctima de trata de prostitución, yo puedo hablar por vos, puedo decidir por vos. ¿Comprendes? Porque para mí sos víctima, entonces si vos sos víctima no sos capaz de reaccionar. Entonces para mí son sujetas pasivas del delito de trata, pero sos sujeta pasiva, sos sujeta. Si vos pones y reglamentas por ley a la prostitución como trabajo, sacas inmediatamente del delito a las y los fiolos. Y al varón lo pones como marido. Y en Argentina no es delito ser marido de una puta. Y hoy tampoco es delito en Argentina tener 10, 15, 20 mujeres, la poligamia. Y también si reglamentas la prostitución como trabajo, además de sacarlo al fiolo del delito, lo saca al traficante. Y lo pones como representante. Las y los fiolos, las y los traficantes van a ser los grandes contribuyentes. Porque son grandes contribuyentes, porque son los que más ganan. Pero las putas las que menos ganan, entonces tienen que ser monotributistas. Entonces digo, vamos a hacer la factura de las putas. ¿No hay un papel? La puta tiene que ser factura C. Porque se van a tener que anotar en la FIP. No sé, bueno, no, no, es puta uno. El nombre de la puta tiene que ir, quiero decir, de la trabajadora sexual. Tienen que describir el servicio que venden. Primero va a quién le voy a facturar. Ah, claro, destinatario. Vamos a ver quién va a llevar a su casa la factura C. Las agencias internacionales, estoy hablando del Banco Mundial, que fue el Banco Mundial, entró en el año 98 casi un millón de dólares. Yo estaba organizada entre las putas en la CTA. Ahí entró casi un millón de dólares y por primera vez en Argentina entra la etiqueta fálica de trabajo sexual. Si vos estás atragantada de forro y de semen, como yo digo que la puta es atragantada de forro y de semen y de tanta violencia, y te hablan de trabajo, es un corsé que te sostiene erguida frente a tanta violencia. Pero no nació de las putas en Argentina la etiqueta fálica de trabajo sexual. Entró con casi un millón de dólares. Y fíjense que desde esos años hasta hoy, toda la plata que entra desde afuera de las agencias internacionales en la prostitución es para que las putas sigan siendo putas. No es ninguna para que deje. Y toda es para trabajar en el tema del VIH, SIDA, ITS y Malaria. Entonces, para las agencias internacionales, las putas son una vagina, boca y ano, más nada. Vienen no solo por las putas argentinas, vienen por todas las mujeres pobres de América Latina. Es así. Existe la trata de personas porque existe la prostitución. Sin varones que vayan de putas, que son nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestros curas confesores, nuestros pastores evangélicos, nuestros jueces, nuestros políticos. Es decir, los varones que viven en nuestras casas, sin varones que vayan de putas, no va a haber putas. Sin putas no hay prostitución y sin prostitución no hay tráfico de personas con fines de explotación sexual. Es decir, los varones se deben poner en cuestión. Los varones que van de putas, como yo les digo, no saben hacer el amor, no tienen buen sexo, solo practican la violencia como sexo. Entonces, ¡guau! Estamos viviendo una sexualidad precaria y violenta. A mí, por ejemplo, me costó y me cuesta y todavía estoy en ese proceso de hace muchísimos años de reconstruirme como sujeta de derechos y verme como lo que soy ahora, una mujer. Pero el bueno es empezar a trabajarlo y yo creo que hemos hecho un avance igual, aún a pesar de todo eso, las mujeres estamos dando un gran avance. Pero el tema es que tenemos que, creo, que ser más atrevidas. Más desobedientes las mujeres. Vamos por ese camino, creo, ¿no? Más desobedientes las mujeres.